Tengo fuerza pa' partir el coco Tráeme la navaja filosa Argenta como la negra sosa Ya sabes que soy la peligrosa Yo sé cómo hablarle a mi bitch Yo sé cómo cortar mi hajish Si te muestro, viene la polis Si me ha caído, siente tú mi grito a dish Mira qué elegante, mi estoprada con brulero Echa gasolina para que se prenda el cuero Para tú mentirme, estudiatela primero Agarrame acá, ven y aprende, picho culero Y si el FMI me la toca Dicen que van a comer de mi sopa Hip on the hip, on the hip, hip, hopper Hip on the hip, on the hip, hip, hopper Nananananana Y salto nalanana Na, 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 na China sonido campeón China sonido campeón China sonido campeón China sonido campeón ¡Gracias!